¿Qué es la calidad educativa? 70 universidades, no, 70 carreras de universidades públicas y privadas y tenemos un proceso ahora en curso de 130 carreras. Vamos a llegar aproximadamente, si es que les va bien a estas carreras, a 200 acreditaciones. Lógicamente falta un camino largo todavía, porque quisiéramos que todas las carreras de las universidades públicas, de las universidades privadas, de las universidades indígenas, de las universidades de régimen especial, estén con sus carreras acreditadas. Gracias. 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 Gracias.